y esta piedra hace efecto cara mira 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 pelotita mira 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 justo cuando ha dicho ayer alguien aqui vamos hostia para arriba hay otro camino en serio? si he notado mas sin te lo juro por detras si? te lo juro por detras a ver voy a hacer del aspirin wow se escucha una puta voz hablando este eh voy a parar el aspirin se escucha una voz quiero escuchar ella tambien